VAMOS LOS JEGUITOS, ESTAMOS CON FREAKSHOW EN ARGENTINA GAMESHOW 2015 Y FIJATE QUE CARACO PASA EN TODA ESTA LOCURA GAMER VAMOS LOS JEGUITOS, ESTAMOS CON FREAKSHOW EN ARGENTINA GAMESHOW Tengo un canal de juegos que se llama Search Gaming Que empecé hace poquito, uno o dos años Y la verdad que me encanta jugar a videojuegos así Y nada, vine acá para ver cómo era esto Sí, vení vos, ya estás en la tele Bueno, el stand son de impresiones 3D Te puedo contar por acá, estamos imprimiendo A ver la iguanita que tenemos acá Veo, es como un tipo cotillón lo que sale de la impresora, ¿no? Esto es, esta bobina que está acá es PLA Es un derivado del almidón de maíz Todo lo que sea derivado del almidón se puede utilizar con esta bobina, ¿bien? Nos encantó la nota, pero ya te mandaron al frente y dijeron Hacerle una pregunta a este tipo que le encanta la cámara Tiene una obsesión con la cámara Eh, no, no sé si obsesión, pero no tengo problema ¿Sos una fanática de la cámara? ¿Una fanática? Eh, no No, claramente no ¿Qué me podés contar del juego? Es un juego de zombies y plantas Y... Nada No, no te puedo contar mucho ¿Lo jugaste, por lo menos? Jugué el uno ¿Te gustó? Sí, está bueno ¿Qué tiene diferente este del primero? Tiene más gráficos y es bastante diferente Como no podía ser de otra manera, venimos a la Argentina Game Show y nos encontramos con Unravel Unravel, ¿cómo estás? Hombre de pocas palabras, Unravel Necesito saber tu cosplay, tu disfraz, ¿de qué es? ¿De qué? De League of Legends Es de... Es de... Es de Caitlyn Oficer Oficer sería O sea, vos jugás con esa skin, ¿esa es tu...? No, de hecho, ni siquiera lo tengo Pero me gusta el campeón Y se dio que hice Este skin del personaje Freak Show, Cazadores de Aventuras y de Promotoras ¿Por qué no? ¿Cómo estás? Hola, bien Muy bien Contame cómo viene la mano en Argentina Game Show Muy bien, mucha gente, muy lindo La verdad que estamos pasando increíble ¿Qué se siente ser promotora aquí? Bueno, nada, muchas fotos, muchas preguntas también Nada, pasándolo lindo ¿Cómo la estás pasando? Genial, me jugué todo en el Just Dance y me dieron un póster gratis Bailaste bien, del 1 al 10, ¿cuántos puntajes te pones? Un 7, porque... ¿Qué es? Hice un puntaje muy alto, me salieron 10.000 puntos ¿Cómo fue la recepción del público cuando te vio bailando? Se mataban todos de risa, no aguantaban ¿Alguno barrió? No, nadie barrió ¿No escuchaste? No, no, no ¿Nada de eso? No, por suerte no, son todos buena onda Vos me decís almidón de maíz y yo me imagino comida Claro, es del... ¿viste el arroz? Bueno, es un derivado del almidón del arroz O del maíz, o de la papa Se pueden usar varios derivados O sea, que lo que vos estás deprimiendo, ¿te lo podés comer? No se puede comer, no Es un plástico biodegradable Está bien, está bien Sirven más que nada para fabricar o prototipar piezas De cosas que no existen Materializarlas Uno lo dibuja en 3D y lo puede imprimir y fabricar ¿Qué fue lo más grosso que imprimiste en 3D? No sé, varias cosas No sé si por ahí la pieza era re simple para imprimir Pero una prótesis para una persona Para esa persona es re grosso ¿Cómo haces para vendérselo a alguien como yo? Sí, te lo recomiendo Es muy... está muy bueno ¿Algo más? No Bueno, muchas gracias ¿Eh? Eh, ¿te gusta la joda? Yo creo que sí Bueno, vamos a dejar que toquen las cosas antes de que nos echen El cosplay podría ser eso Un personaje en realidad que se viste de mujer Podría serlo, pero no lo es Pero no Solás disfrazarte así de personaje de lo que te pinta igual Claro, igual hasta ahora tengo solo personajes femeninos Pero... ¿La barba en un personaje femenino tiene éxito? No, por ejemplo hice otro de Lulu También es el League of Legends Pero lo hice bien O sea, que parezca mujer Afeitado Obvio Y hasta me depilé las piernas Me dolió muchísimo Pero este lo hago en Vázquez Para que quede bizarro y la gente se ría un poco, ¿no? ¿Nivel de acoso sexual en los eventos? Eh... no, acá tranqui Es un ambiente diferente O sea, son... Hay varios eventos, digamos Y en... Nada, está bueno conocer gente diferente El mejor ¿Cuál es el mejor video tuyo? Y el mejor video Eh... no sé El de planta versus zombie En el que aparece Michael Jackson Que después Eh... Por política del juego lo sacaron ¿Por qué? ¿Qué te mandaste? ¿Qué rompiste para que...? No, no, no Por política del juego Porque Michael ya no puede salir Porque estaba muerto Y salía como zombie en el juego Entonces ya ahora no Y ese video llevaba un millón de reproducciones O sea, es una locura Esta lleva cuarenta y pico de horas de impresión Mirá, agárrala Es más pesada Tiene más trabajo Claro, eh Bien Esta lleva veintipico de horas Es más liviana Toma esta Es más liviana Y tiene otras terminaciones Perfecto, te queda divino ¿Pierdo credibilidad así? Sí, un poquito Bueno, y de acuerdo Queda bueno Bueno, muchas gracias No, no estamos ¿Nombre? Rosario ¿Dirección? No, no tengo Y agradezco un montón a la gente que me mira los videos A Freak Show le agradeces, por ejemplo También a Juanito, que es un grosso Bueno, nos despedimos y seguimos con más Argentina Game Show Seguimos para Freak Show dando vueltas por Argentina Game Show Y ahora chequeate la segunda parte de la nota ¿Qué estás promocionando? Eh, AMD Contame un poquito ¿Qué es lo que tiene entre manos AMD? No, yo no te lo puedo decir Si vos lo estás promocionando ¿Quién me lo va a decir? Sí, pero tenés que hablar con el técnico No conmigo Hola, ¿cómo estás? Vengo a ponerme tu peluca Hola Bueno, dale, elegí la que quieras Pero acompáñame Porque yo no sé ¿Cuál me quedaría bien? ¿Un azul? ¿Cuál es la que me quedaría más sexy? Mirá, con flequillo o sin flequillo te gusta ¿Cómo te gusta? ¿Con flequillo o sin flequillo? Y ponete flequillo ¿Cómo me veo? Te queda re lenta Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien, qué sensual Contame, ¿qué estás promocionando? Estamos promocionando ArtCore ¿Y eso qué es? Es una empresa donde se encargan de las memorias y de las placas de las computadoras Estamos con Nati, coordinadora de Argentina Game Show ¿Cómo estás Nati? Bien, excelente Acá moviendo un poco las caderas, ¿no? Tenemos al stand de Ubisoft acá atrás Contame cómo viene la mano del evento Excelente, excelente Muchísima gente Más de lo que esperábamos Se superó la venta de entrada Se superó la cantidad de gente que tenemos hoy aquí Esperamos mucho más mañana también Y bueno, el evento, bárbaro Tenés de todo para probar en todos los juegos Tenés los títulos de Electronic Arts, de Ubisoft Y a diferencia de otros eventos que quizá uno pueda haber ido de videojuegos Es que aquí hay títulos para probar que todavía no salieron en el mundo Ni en el mercado, ni los tiene nadie Así que todo el público pudo probar por primera vez algunos títulos como el Unravel El FIFA 16 El Star Wars Battlefront Bueno, acá están probando el Jazz Dance Y el NBA también recién salido del juego de 2K Games Che, yo en este momento estoy parado, ¿no? Pero me estoy mareando Porque esto es una materia rusa literalmente Me está dando vértigo O sea que siento que en cualquier momento me voy a pegar un palo Hay una mina al lado mío No la puedo agarrar, no la puedo tocar No me puedo aprovechar la situación Pero sí me puedo cagar de vértigo No, esto es demasiado para mí, negro Me estoy mareando seriamente Oh, sí Joder No, posta que marea Me da como... Pero me marea porque estoy en una montaña rusa, ¿no? Por el juego Oh, posta Esto es muy flashero El Oculus Rift Hace rato que quería probar esto Uy, siento que estoy dando vueltas de verdad No puede ser Puta madre Es como que estoy dando vueltas en serio No, esto... Esto es una experiencia... Uy, sí, está dando vueltas Siento que me voy a ir al suelo, ¿eh? Es difícil contar lo que estoy viviendo Siento que realmente me voy a pegar un palo Me estoy... Es como que te da la sensación De que te está pasando algo realmente Bueno, estoy parado acá como un boludo moviéndome seguro ¿Te levantaste a alguien ya? No, la gente no está interesada acá en levantarse chicas ¿En serio? ¿A qué están interesadas? En computadoras, en videojuegos, en esas cosas Son como una clase de una especie de asexuados Sí, tienen la libido puesta en otra cosa Veo que sos un poco tímida Quiero que me cuentes qué estás trabajando No, acá con las máquinas y simulador Pero acá haciendo presencia Haciendo presencia Decime Periférico estrella de la noche Del día, de la tarde ¿Qué? Lo que estás promocionando Ah, la data computación ¿Algo que te guste más? No ¿Y otra cosa? No No, nada Sí, muy derronzoso No, para esto no sé No sabe, no contesta ¿Qué pasa si por ejemplo yo meto la mano que soy alto y saco una de esas cosas? No sé, tendrías que arreglarlo con ellos ¿Qué me puede pasar? Mucho ¿Vos me defendés? No No, me dice que no encima Bueno No ¿Querés comentar qué es todo esto? Es un stand de Gigabyte Gigabyte marca de Mother's y Bricks Mini PC ¿Qué están probando los chicos ahora? Los chicos que están jugando Simplemente ¿A qué? ¿Sabés? ¿A qué? No, no sabría decirte ¿A qué están jugando? Al LOL Bien ¿Cuántas veces te dijeron MILF en este evento? ¿Cómo? ¿Cuántas veces te dijeron MILF? ¿MILF? MILF ¿Qué es eso? Bueno, nada Azul como mis ojos Yo creo que así va bien Estoy limpito hoy Sí, bueno, pero no sé ¿Sos gamer? Digamos que tuve un pasado gamer Sí, el rosa Y me queda ¿Vos qué decís? ¿A vos te queda bien? ¿Te queda bien? ¿No te imagino con las colitas? No, no, no es mi fuerte No es mi fuerte Pero bueno Ahora sacaron la última computadora Donde podés enganchar tres PC Y es un aparatito así chiquitito Está por ahí el V-Box Es y está muy bueno Y nada No va a salir acá en Argentina Hasta un par de meses Pero está muy bueno ¿Cuántas veces cuál es el plato fuerte del evento? El plato fuerte yo diría que En realidad todo, ¿no? Pero bueno Hay un viaje a Francia Para el que gane en el torneo de FIFA Se va a ir a competir a la final mundial En París, en Francia A representar a la Argentina Como el mejor de FIFA Y ahí compite con todo el mundo Con el resto del mundo Estoy realmente como en un lugar, ¿eh? Hay una minita por ahí La verdad Está muy bueno La verdad que una cosa muy extraña de momento Era como Sentí algo, no sé, me iba Casi es Pedro Suárez, sí Mucha gente no lo soporta, ¿eh? Mucha gente se marea Pero muy buena experiencia Es que cuando él dijo que se mareaba Y dije, ¿qué le pasa? Que cuando me lo prohí Cuando vi que empezaba a girar Era como Contame de qué es tu cosplay Mi... ¿qué? ¿Cosplay? De lo que estás vestida ahora En este momento En realidad no es un disfraz Es un catsuit Que es de gato ¿Catubela? Sí Medio gatubela ¿Cómo te sentís como gatubela Hoy en Argentina Game Show? Y me siento un poco provocativa Sinceramente Uno de los uniformes más provocativos Me parece Bueno, en Argentina Game Show Vas a tener, como dijimos antes Todos los títulos Y sobre todo Las exclusivas de algunas marcas Como las de Electronic Arts Ubisoft 2KB La gente de Blizzard También está con torneos De Hearthstone De Heroes of the Storm La gente de Level Up Está con Smite Tenemos Counter Strike 1.6 Para los que les gusta La Gold School También tenemos Counter Strike Que vino mucha gente a jugar Con los viejos monitores De tubos Los antiguos Con esos Bueno, y tenemos El FIFA 2016 Tenemos el Star Wars Battlefront Que también no salió A ningún lado O sea, lo pueden ver acá Y otro de los títulos Que me olvidé decir antes Es el Mirror Age Catalyst Que sale recién en febrero Bueno, acá Lo pueden probar por primera vez Después chicos No lo van a tener nunca más En sus manos Hasta que lo compren En febrero No, se ponen tipo Ahí quietitos Y vosotras, bueno No sabés qué hacer Pero nada Muy bien Muy respetuosos La verdad que una experiencia Más que interesante La recomiendo Y seguimos acá Gracias por venir Gracias por pasar Gracias por dejar testearlo Y seguimos girando a ver Qué pasa por acá Gracias Así que ya saben Argentina Game Show Entretenimiento para gamers De todas las edades No se lo pueden perder Acá en Freak Show Quiero ser freaky 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 Quiero ser freaky